Hola amigos y bienvenidos al resumen de la segunda jornada del San Luis Showdown Chess 960 que como ya comenté ayer en el primer vídeo de la serie es de aquella variante donde sorteamos, donde sortean las piezas en la primera fila pero a medida que voy viendo las partidas veo que en la jugada 15-20 ya prácticamente todos tienen una pinta normal de partida de ajedrez luego veremos la clasificación, veremos cómo ha ido la segunda jornada jugaron tres rondas, de la ronda 4 a la ronda 6 y la verdad es que el campeón del mundo, Garry Kasparov, está teniendo dificultades está jugando un nivel quizás algo más bajo, cada año que pasa se nota que está un poquito menos con chispa pero esto es normal, la edad pasa factura en ajedrez como en todos los deportes pero ayer la primera partida le pasó algo que, vamos, cuando me pasa a mí me quedo hundido y yo creo que le pasó factura después en el resto de la jornada fijaros, jugaba la primera ronda contra Fabiano Caruana excelente jugador pero ya Kasparov tiene adquirido un par de ventajas tiene un peón de más, había un peón aquí en H3 un peón negro que había subido al ataque y Kasparov lo ha conseguido rodear y capturar por tanto tiene un peón de más tiene la pareja de afiles contra la pareja de caballos y lo cierto es que la posición está bastante abierta por lo tanto la pareja de afiles tiene buena pinta pero claro, hay mucho trabajo que hacer aún entonces, fijaros lo que pasó luego os explico mi teoría y luego vosotros me gustaría escuchar la vuestra Kasparov aquí jugó dama d3 que me sorprendió un poco porque, en fin, no me ha parecido muy rara esta jugada pero bueno, dama d3 Caruana jugó al fir c5 inmediatamente después Kasparov jugó dama c2 y Caruana se comió el arfil gratis total ganando pieza limpia Kasparov abandonó hizo sus aspavientos parecía que se quejaba de algo y yo no entendía muy bien de que se quejaba porque se acababa de dar pieza ahora es el momento para que vosotros pongáis aquí abajo cuál es vuestra teoría de lo que pasó fijaros otra vez dama d3 al fir c5 dama c2 y se deja pieza voy a pausar el vídeo para que pongáis vuestra teoría pausarlo, pausarlo y poned vuestra teoría antes de que lo diga yo y luego a ver quién ha acertado he visto las imágenes y yo tengo mi teoría me gustaría conocer la vuestra yo veo tres opciones opción número 1 dama d3 la hace pues porque sí le clavan y se deja pieza esta es la teoría más plausible simplemente pues se despistó y no se dio cuenta que la fin estaba en d4 teoría plausible pero como hablamos de campeones del mundo improbable pero plausible teoría número 2 juega dama d3 le hacen al fir c5 y juega dama c2 pensando que si al fir por al fir el negro se deja la dama en c7 y lo que no se ha dado cuenta es que al fir por al fir es jaque plausible sí improbable también primero porque se está dando se está dejando pieza con jaque o sea que tendría que ver que el rey está en jaque y segundo que el caballón d5 defiende la dama por tanto es otra teoría que se me ocurrió pero esto ya sería que se le fuera un poco la cabeza y la teoría número 3 que no es mía sino que se la he escuchado a Seira One que era uno de los comentaristas es la siguiente yo personalmente pienso que es la más plausible me gustaría ver si vosotros habéis acertado aquí campeón de más y posición cómoda buen final la jugada lógica es dama c2 esta es la jugada lógica evita ese jaque en la octava fira que por cierto dama d3 no evita el jaque dama d3 permite al negro entrar con jaque si así lo desea o sea que dama c2 es la jugada natural y si el negro cambia las damas vas consolidando tu peón de más y te vas al final con muy buen final entonces la teoría de Seira One es que a caballo d5 Kasparov coge la dama para hacer dama c2 pero se le cae en d3 se le cae la dama en d3 todos los que habéis jugado blitz y ritmo rápido sabéis que esto pasa cogeis una pieza para llevarlo en una casilla y se os cae en la casilla anterior a mi me pasa esto y lo peor es cuando hago dama por d8 para cambiar damas en d8 y se me cae la dama en d7 eso me pone de los nervios entonces que ocurre y eso me pasó a mi con recordaréis el puto chess move el puto premove de chess.com famoso vídeo que muchos me recordáis cuando veis usted a Michael aquel puto que hice yo en aquella vez juegue mal el premove que es una opción de internet premove es como yo sé lo que va a hacer mi rival hago mi jugada mientras le toca a él para ganar minisegundos en el reloj entonces Seguan piensa que Kasparov quería jugar dama c2 se le cae la dama en d3 y entonces juega premove dama c2 porque o intenta rectificar su jugada sin que se le haya caído de la dama pero ya había completado la jugada y al intentar rectificar está generando un premove es decir una jugada previa entonces Karuana o sabiendo esto o sospechándolo o simplemente porque le pareció buena jugada o que Karuana es un jugador muy experimentado igual pensó que Kasparov quería jugar dama c2 ve que hace dama d3 que no tiene sentido y quizás sospecha que ahora Kasparov va a hacer premove dama c2 y entonces coloca su arfil en c5 dama c2 se produce automáticamente porque es un premove es una jugada recordada grabada una jugada ya efectuada y Karuana se come el arfil y Kasparov se vuelve loco por momentos bueno ya Kasparov no jugó muy bien la siguiente y la última con Nakamura jugó fatal me gustaría saber vuestra opinión a ver si tenéis alguna de estas tres teorías o si por el contrario tenéis alguna otra teoría que me gustaría escuchar esto fue lo que yo llamaría la situación de la jornada y sobre todo una cosa que nos ha pasado a todos en Blitz y como podéis ver también le pasa a los campeones del mundo esto te tranquiliza un poquito pone todo en perspectiva cuando cometemos un fuerte error y estamos muy cabreados y como es posible que yo haya cometido este error pues pone esto en perspectiva cuando lo ves entre los campeones vamos a dejar esta partida y nos vamos al segundo momento que he seleccionado que me pareció delicioso porque de nuevo los finales es donde muchos jugadores desequilibran en el final y en el pre-final Wesley So muy bueno en este ritmo de hecho creo que campeón del mundo en este ritmo Wesley So porque es muy creativo y no depende tanto de las aperturas contra Maxim Vashila Gref que sabemos que está sufriendo aunque no tuvo mal día ayer Wesley tiene 4 contra 4 alfil contra caballo normalmente el caballo cuando está en un flanco defiende igual o mejor que un alfil por tanto esto tiene que ser tablas tiene que ser tablas pero Wesley quiere apretar un poquito juega F5 jaque fijando todos los peones negros en casillas negras que es el color de su alfil esto siempre es útil y ahora intenta penetrar una vez estabilizado el flanco de rey va a intentar penetrar con el rey a ver que sale por ahí de momento el negro adopta una táctica pasiva de defensa es correcto no tengo nada que objetar obviamente no se deja cambiar el alfil el alfil en C5 domina un poquito el caballo domina saltos importantes aquí y el negro se dedica a esperar no puede evitar que el rey vaya hasta D5 pero va a intentar que no pase más allá entonces caballo F7 de momento está aguantando bien si rey E6 pues simplemente puede jugar caballo G5 jaque atacando el peón y tiene que volver por tanto de momento Maxim defendiendo bastante bien por tanto el blanco inicia su ofensiva en el flanco de rey va a intentar de alguna forma forzar G5 para aislar este peón de aquí para intentar capturarlo y si no aísla este después del cambio en F6 el peón de F6 puede ser un objetivo de ataque entonces aquí yo creo que la jugada más sencilla debe ser caballo de 8 otra vez pero caballo de H6 da una situación interesante donde el blanco golpea con G5 amenazando rey E6 y claro si ahora por ejemplo hacemos caballo F7 pues peón por peón peón por peón rey E6 esto ya empieza a ser un poco desagradable porque el rey va a comer este peón y este está indefenso aún y aún quedan estos peones aquí y detalle muy importante el peón negro corona en casilla negra por tanto no sirve para el negro sacrificar su caballo por los peones porque perderá también el final pero bueno Maxim lo tiene controlado cambia dos peones es verdad que ahora este peón está aislado pero está atacando el peón de obviamente G6 no sirve porque cualquier G6 caballo H8 y este peón va a caer y la partida está ablado por tanto de momento Wesley So retira al fil protegiendo el peón y ahora tiene que intentar maniobrar el arfil a B2 para capturar este peón pero todo ello sin perder este peón de aquí a ver cómo lo va a hacer empiezan las maniobras está buscando algún tipo de Zukwan pero ve que no lo puede hacer G6 ya hemos visto que no sirve porque demasiados cambios y finalmente este peón va a caer así que G6 nos sirve y si hacemos arfil C3 perdón pues nos come el peón de G5 y la partida también sería en tablas así que Wesley juega F6 interesante el módulo prefiere G6 aquí que me parece lógico porque sigue teniendo este peón atacado pero Maxime ha visto algo ya o sospecha una posición cambia peones que es la idea correcta cuando tienes peor posición en un final ir cambiando todos los peones que puedas lanza el peón de H5 obviamente Wesley impide que avance y ahora sí rey E6 y está a punto de jugar arfil aquí arfil por peón y si se produce el cambio el rey sigue dentro del cuadrado del peón y ganará con sus peones pasados esto parece desesperado ya para Maxime pero Bache es muy bueno y ha visto una fortaleza fijaros caballo de 8 jaque entrega el peón y rey F7 y ahora resulta que con el rey aquí que no se puede quitar va a poner el caballo en E6 y va a bascular alrededor de los peones y el blanco no puede romper esta fortaleza fijaros incluso el blanco consigue comerse el peón de H5 consigue zamparse el peón una vez controlado el caballo se zampa el peón pero Maxime se queda tan tranquilo basculando con el caballo alrededor de los peones tiene una basculación brutal ahí y fijaros que aunque el blanco intenta con el rey quitar estas dos y con el arfil quitar estas tres aún quedan estas dos de aquí para bascular y no hay forma posible de controlar las siete casillas fijaros que G7 no sirve porque está el peón no hay forma posible de controlarlos con el rey y el arfil claro esto es saberlo esto no lo puedes bueno podrías llegar a calcularlo incluso intuirlo pero este tipo de cosas conviene saberlo cuando un caballo está en tercera o en cuarta que domina ocho casillas cuando está en segunda o en primera domina muchos menos y la probabilidad de un Zugwang es mucho más alto entonces Maxime esto lo sabe sabe cuántas casillas puede dominar el rey blanco y el arfil blanco sin mover y él sabe que tiene suficientes casillas de basculación esto me pareció muy muy interesante muy instructivo además fijaros que cada vez creo que estoy intentando transmitir la idea de que por muy buenas aperturas y medio juego que tengáis si no hay una eficiencia en los finales se van a perder muchos finales por no saber jugarlos y por falta de conocimiento y este detalle me pareció muy muy interesante bien vamos a ver la clasificación bueno Aronian tuvo un día brutal ayer la primera jornada solamente tres tablas pero ayer ganó las tres es verdad que partidas muy complicadas y muy liosas pero ganó las tres Carlsen sigue arriba para Firouza esto no es su torneo y para Maxim también Maxim es muy teórico igual que es Bilder creo que están pagando un poco quizás la falta de creatividad relativa a los dos jugadores porque son creativos a no más poder pero relativo a otros jugadores y Firouza pues igual está pagando un poco la inexperiencia y la falta de práctica en este ritmo pensad que este ritmo cada año se está haciendo algunos torneos y Carlsen Wesley Aronian Nakamura han jugado varias veces ya este ritmo y por la zona media pues tenemos un Lenier que está jugando muy fino aunque ayer perdió Wesley súper sólido fijaros cuatro tablas y dos victorias y bueno todo está muy abierto de cara a la última ronda que se juega hoy a partir de las ocho y como siempre podéis verlo en Chess24 con los comentaristas habituales del equipo o si queréis ver solamente las partidas pues la retransmisión oficial se hace en Liches pero yo os recomiendo Chess24 porque los loles y las risas los tenéis garantizadas con el Fo con Pepe con Pichot con Itu con Miguelito con Divis lo vais a pasar bien y bueno yo ayer no pude porque tenía compromisos pero esta noche intentaré entrar también a animar un poco la troca en el chat ya sé que está Guirepa por ahí haciendo sus comentarios de interés Guirepa es Alvaro Alonso para los que no lo sabéis grandioso jugador seguir su Twitter porque tiene muchas cosas divertidas pero bueno con el Fo por ahí lo pasáis bien seguro así que las 8 en Chess24 chicos acordaros dejadme aquí abajo vuestro comentario sobre lo que ha pasado con Kasparov oye suscripción los que no estáis suscritos pam pam a darle al botón que estamos ya muy muy cerca de 20.000 y os prometí que a los 19.000 íbamos a hacer torneo estándar ha caído durante el verano estaba muy liado la vamos a hacer a los 20.000 lo haremos seguramente en Lichess y haremos un torneo estándar lento tranquilo y esas partidas irán a parar a la sección del namento del maestro o sea que muy prontito faltan apenas 100 inscritos quizás los que no estáis suscritos dándole a ese botón de suscripción vais a ser los que me ayudáis a llegar a la cifra de 20.000 chicos mañana más ajedrez espero que os haya gustado a la cifra de 20.000